El Ayuntamiento de Segovia ha aprobado los presupuestos municipales de 2014 en el Pleno de Enero, pleno que el alcalde Pedro Aragüetes ha calificado uno de los más importantes del año. El debate presupuestario ha durado varias horas al debatirse en distintos puntos y en distintas enmiendas presentadas por el Grupo Municipal Popular, que no han prosperado. Las enmiendas han sido defendidas por Juan Antonio Folgado, uno de los ocho magníficos que según UPyD se ha embolsado más de 1,6 millones de euros entre prejubilación y plan de pensiones de Caja Segovia. Folgado ha pedido un recorte de 350.000 euros en las retribuciones del personal del Ayuntamiento ante lo que Aragüetes le ha preguntado. ¿A quién quiere usted quitárselo? Si lo dice, prepara la revolución entre los funcionarios de este Ayuntamiento. Les pido sobre todo que cuando digan quitamos 350.000 euros nos digan de dónde, no una partida genérico, porque genérico entonces quiten usted 19 millones, así tenemos para más, fíjese, 19 millones para inversiones. Fíjese que bien, no, díganos a quién, cómo, por qué y de qué partidas, que usted no lo ha dicho y las tiene ahí, pero no las ha dicho porque no sabe, porque no quiere y porque si las dice, prepara la revolución en el funcionario de este Ayuntamiento. En un discurso previo de presentación de los presupuestos, Aragüetes ha presumido de elaborar el mejor presupuesto posible con los recursos y las limitaciones con las que contamos. Ha reconocido que de los 13 presupuestos que ha elaborado desde que es alcalde, ha sido con diferencia uno de los más difíciles y ha procedido a detallar sus líneas generales. Folgado, que ha considerado que el presupuesto está inflado, ha planteado recortes en algunas partidas y aumentos en otras, como el CAT, lo que le ha valido el reproche del concejal de Hacienda, Alfonso Reguera, por la inacción del Gobierno. Finalmente, Aragüetes ha concluido que los populares están a favor del 98,2% del presupuesto, pero lo que han hecho es justificarse para no tener que votar a favor del presupuesto de los socialistas.